Música Música Juan, ¿no ves que te están echando? No me están echando Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Están haciendo un dibujo! ¡Este es el gran corazón que los chicos han formado para ustedes! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Explota la cantera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol a la puta madre! 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 Y está el segundo gol de Aldo Cidre. El gol de Horacio, de Pedro. Desde fuera del área, se le escurrió la pelota al arquero Mujica, de ahí le pega de Pedro. Bastante lejos. Nos decía de Pedro, después del partido, que Molteni le había dicho que la cancha estaba propicia para pegarle de lejos. A la salida del círculo central, mirá de donde le pega de Pedro. ¡Gol a la puta madre! ¡Gol a la puta madre! ¡Gol a la puta madre!